Bueno gente, llevamos una semana con el Servidor32 en la misma división y en ese vídeo os voy a enseñar lo que está pasando por ahora, aunque es algo que, bueno, es algo obvio. Y bueno gente, os lo he dado la bienvenida a este nuevo vídeo para decir TV, vamos a hablar un poco de Call of Dragons, un poco lo que está pasando en la nueva temporada, creo que llevamos una semana ya en esa temporada, si no me equivoco. Y bueno, lo que nos ha pasado es algo que por día hoy no lo entiendo aún, pero lo es lo que hay. Y lo que nos ha pasado es que vamos a ver aquí, le damos aquí, estamos en esta temporada, SS1, División11 y lo que nos ha pasado es que estamos con el reino, bueno, uno de los más fuertes de Call of Dragons en la misma división. O sea, 34 no estoy yo, 46 que es un reino más o menos igual que nosotros y 48 que también es más o menos igual que nosotros. Y luego está el 32 que está lleno de ballenas, o sea gente que gasta bastante dinero. Y bueno, con ese servidor nos ha tocado. Y lo que está pasando ahora es que todos, o bueno, por decirlo así, muchos, no se quieren enfrentar al servidor 32, que es algo bastante obvio. Porque, bueno, no te quieres enfrentar a ballenas porque bastante gente no le mete tanto dinero como ellos. Pero bueno, lo que ha pasado ahora es que todas las alianzas del reino, 34, 46 y 48 están en tierras ardientes. Como veis, esto de aquí está petado de alianzas, veis aquí, todos aquí. Luego por parte de aquí arriba, por ejemplo, si vamos a Sofrostia, aquí están los de PDM o PD, que también son alianzas del 32. Que bueno, los servidor 32 que están bastante tranquilos por aquí, por la otra parte, si vamos por aquí atrás, en Zolan, aquí también está otra alianza de servidor 32. Por ejemplo, este de aquí, que es el más fuerte del servidor 32, o sea, es la main alianza. Si vamos a ver aquí dentro, pues ves que esto es una barbaridad lo que tienen ahora, 3.3 billones de podés. Si vamos a miembros, veis aquí, por ejemplo, este de aquí, 137, 142, 154, 64 millones. Si vamos para abajo, si vamos para abajo, 77, 75, y ya pues así vamos bajando. O sea, que es una barbaridad de podés que tienen ellos. Si comparamos con, por ejemplo, bueno, nosotros no somos la alianza más fuerte del servidor 34, pero bueno, solo por comparar. 20 millones, 20 millones, líder de alianza aquí, 18, 10, 9, 16, luego 21, 19, voy yo con 18. O sea, nadie de nosotros está cerca de sacar los T5, que es una barbaridad. Y bueno, la alianza main de nosotros de 34, pues probó enfrentarse, o también se fueron a Zolandia, o no, Zofrostia. Y bueno, no aguantaron ni tres días, y ahora también están aquí. Es lo que hay, hubo que cambiar de zona, porque ahí, pues se fueron, reventaron bastante rápido. O sea, ni dos o tres días aguantaron, aunque dieron guerra, pero bueno, no se enfrentaron ni al top 2. O sea, se enfrentaron al top 3 del siglo 32 y no pudieron. Así que, una barbaridad, y si vamos viendo las clasificaciones de poder, pues a ver, si vamos bajando, eso es todo del 32. 32, Drogo era de nosotros, bueno, cambió. Eso también algo que no entiendo, bueno, no entiendo, cada uno que haga con lo que quiera. Pero, bueno, el reino o el servidor 32 está reclutando, pues, gente de 34, 46 y 48, que tenga más de 25 millones de poder. O sea, se están inflando aún más. Pero bueno, es lo que hay, no lo podemos cambiar. Luego, NK Evil Null también es del reino 34, EPDM todo 34, o sea, él fue el primero, pero bueno, están cambiando bastante la gente al reino 32. Lo que pasa es que nosotros nos estamos quedando, pues, aún menos chance para hacer algo por ahí. No sé cuándo viene uno de nosotros, PDM, 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 o sea, mira dónde tengo que bajar para encontrar uno de estos. Creo que este es uno de nosotros, ¿no? Puede ser, puede ser. O sea, tengo que bajar bastante abajo para llegar a uno que esté con nosotros en reino 32, o en el servidor 32, porque, bueno, están reclutando jugadores, se van yendo de jugadores, lo que también se puede entender, porque, bueno, mirando la situación que estamos nosotros aquí, pues, no vamos a tener mucho chance. Y lo que también hay es que en esta zona, cada 2x3 hay guerra por tema de recolectar, no se puede recolectar en el territorio de otra alianza. Y, bueno, si lo haces, sin verlo, te atacan, pues, ya se lía, ya se lía. Y eso es un problema que tenemos de momento aquí, que no va a cambiar, porque también, por otra parte, lo que va a pasar más tarde es que nosotros nos vamos a enfrentar a DS. Sí, porque la zona, o sea, ellos van a pasar por aquí, como veis, están aquí ya las banderas, van a ir a Ogoru, nosotros también, bueno, si Dios quiere, porque lo que va a pasar en esta zona aún no se sabe, porque solo hay dos pasos. Así que también iremos viendo, pero sí nos vamos a enfrentar a esa alianza monstruosa, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, bueno, aquí tenemos otra alianza GD, luego tenemos nosotros, que también, no sé dónde están, pero tiene que estar aquí, por aquí abajo también nuestra main, o nuestra alianza más fuerte, pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Yo, por momento, no entiendo por qué, por qué nos meten a más división que una alianza como eso, como un servidor que sea tan poderoso, o sea, sin poder de alianza, bueno, no se puede ver aún. Aquí vemos torres de alianza, pues DS está ganando, luego está aquí Blood, o sea, todo el reino 34, eso es todo el reino 34. Aquí tenemos 46 o 48, no sé, pero bueno, nosotros estamos mirando lo que se puede hacer, pero bueno, está bastante complicado la zona aquí, está bastante complicada. complicada, pero vamos a ver, yo, por mi parte, no lo entiendo cómo puede ser que nos emparejen con un reino tan fuerte, o con un servidor tan fuerte, no sé lo que te parece a ti. Si también estás en la misma división, igual me interesa lo que tienes o lo que opinas tú, así que mételo en un comentario, y nos vemos en otro vídeo. Pásalo bien, chao, chao. ¡Gracias!